Bayblade, Bayblade, let it rip Lucha la gran batalla Confronta y es que gire No hay que dudarlo No hay que retroceder Bayblade, Bayblade, let it rip Bayblade, Bayblade, let it rip Lanza y activa Es poderoso Siempre con todo Sin rendirse jamás Allí viene Metal Masters Vamos, Bayblade, let it rip Bayblade, let it rip Bayblade, Bayblade, let it rip En el Bayblade anterior La siguiente ronda del campeonato mundial de Bayblade Consiste en una batalla entre Estados Unidos y la Unión Europea El equipo Excalibur envía a Klaus y su gran Capricorn Starbreaker lanza a Jack y su Bay Evil Befall Capricorn abre con una maniobra especial Garra de la Tormenta Primera Pero no hace mucho efecto en Befall Jack lanza una maniobra especial Befall el destripador Y comienza a marcar líneas en el piso del estadio Los dos Bay chocan una y otra vez Y Capricorn choca duro contra el suelo del estadio Klaus no está fuera aún Y lanza otra maniobra Garra de la Tormenta Segunda De nuevo Evil Befall recibe el ataque sin daño alguno Yendo a fondo Klaus lanza otra maniobra Oscuridad de acero Y Jack responde con algo llamado Muerte Hermosa Los dos colisionan de frente y una explosión llena el estadio Al despejarse el humo Klaus parece seguir en pie Pero su Bay dejó de girar El resto de Excalibur descubre que la muerte hermosa de Evil Befall Dejó a su amigo no solo derrotado Sino inmóvil como estatua El perro guardián de Hades Carbex Tienes mucha suerte mi amigo Porque conseguiste volverte parte de mi obra maestra Klaus Una hermosa obra aunque lo diga yo mismo Ahora le daré un título ¿Qué tal la patética cabra bebé? El primer duelo del equipo Starbreaker Contra el equipo Excalibur Terminó Y el ganador ¡Starbreaker ya! ¿Y qué le hizo a Klaus? No lo sé Solo sé que es realmente horrible Así que ese es todo el poder de Excalibur Son pan comido Una hermosa obra de arte, Jack Pues gracias A continuación es tu turno, Demian Este es un buen rival para probar la habilidad de Hades Carbex Ve allá y muéstrale su fuerza total Lo haré con gusto No puedo creer lo que le hicieron a Klaus El poder de Starbreaker es sorprendente No exageren Solo perdimos a uno Solamente hay que ganar los siguientes dos Y sí los ganaremos Entonces recuperaremos nuestro orgullo ¡Eso es! ¡Tienes razón! El día que perdimos ante Gang Gang Galaxy En la final del Grupo A Perdimos todo el orgullo y confianza Por los que trabajamos tan duro Desde ese día comenzó nuestro verdadero entrenamiento Trabajamos continuamente para perfeccionar nuestra técnica Y para eliminar el exceso de confianza y descuido de nuestro corazón En esos días difíciles Hasta entonces, Julian jamás había dejado que nadie lo viera presionándose Pero hasta él dejó de lado su gran orgullo Y continuó con un arduo entrenamiento Sin parar siquiera para dormir Y al obtener una fuerza y técnica abrumadoras ¡Reingresamos al torneo! Y todo fue para recuperar nuestro orgullo ¿Están listos? Porque el segundo duelo está por comenzar No voy a dejar que nos derroten por segunda ocasión Klaus perdió el primer encuentro Yo empataré el marcador Para el segundo duelo Los competidores son Con su equipo Starbreaker arriba Tenemos al increíble Demian Enfrentándolo sin más segundas oportunidades Y apostándolo todo a esta batalla De Excalibur Julian Concern entra a escena Así que ese es Demian Es el bravucón que emboscó a Tsubasa y a Jun, ¿no? Me pregunto cómo le irá contra Julian Concern Nadie lo sabe Pero gane quien gane Este duelo no va a ser fácil Claro ¿Qué tú, Bey, no es Gravity Destroyer? ¿El más fuerte rotando a la derecha y a la izquierda? ¿El único y original Bey en el mundo Que gira en dos direcciones o alguna tontería así? ¿Me estás hablando a mí, novato? Sí Gan-Gang Galaxy barrió con ustedes, ¿no es así? ¡Ja! Ahorra tu energía para el duelo Ese fracaso fue el combustible de mi renacimiento Porque ahora mi Gravity Destroyer Es sin duda alguna el Bey más fuerte del mundo ¡Ay, lindo! En ese caso, hagámoslo a dos de tres caídas, ¿quieres? ¿Qué dices? Como tú, Bey gira en dos direcciones Sería una pena pelear solo en una dirección Así que me encantaría combatir en ambas direcciones ¡Santos pretzels! Una sola victoria más le daría el pase a la batalla final a Starbreaker Pero Demian pidió una batalla a dos de tres caídas Con el ambidireccional Gravity Destroyer ¿En qué estará pensando Demian ahora? ¿Por qué haría algo como eso? ¿Qué está planeando? Como giras en ambas direcciones ¿No te lamentarías si perdieras tras una batalla? Yo les diré a todos Que tu Bey es el más fuerte Si es que logras derrotar a Hades Curvex Aunque sea una vez ¡Hecho! ¡Vas a lamentar esto! ¡Es increíble! Parece ingenuo Pero Julian realmente aceptó la propuesta de Demian Se decidió que este duelo será dos de tres caídas ¡Julian! Bien jugado Demian Como Rayuga escapó de nuestras manos por ahora Debemos tener datos de un Bey de rotación izquierda Por cualquier medio posible Además, una batalla a dos de tres Le dará a Hades Curvex la oportunidad de usar todo su verdadero poder Por desgracia para Julian Significa que sufrirá la escalofriante furia de Hades ¿Están todos listos? ¡Llegó la hora! Empiezo el combate a dos de tres caidas ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rain Grind! ¡Qué rápido! La velocidad de Destroyer es mucho mayor que antes Primero rotación derecha ¡Con el primer ataque! ¡El que sale volando es Destroyer! ¡No! ¡No es posible! ¡Consiguió enviar al poderoso Destroyer a volar! Hades Care Breaks BD-145DS Lo que lo distingue es su gran rueda de fusión Estas hojas que asoman en la superficie tienen mucho poder de ataque Y su gran punta de rendimiento aumenta su resistencia y poder de giro ¿Qué es eso? ¿Qué es que causa, Madoka? El eje de rotación tiene una forma demasiado extraña ¿Extraña? ¿Por qué? Bueno, es posible que tenga alguna función especial que yo no entiendo completamente ¿Una función especial? ¡Ja! ¡No eres tan malo! Aún así, ese nivel de ataque no vencerá a mi Destroyer en modo defensivo Ya veremos si es así ¿Qué? ¡No cantes victoria! ¡Frena su ataque, Destroyer! ¡Contraataca! ¡No! ¡Los ojos de Medusa se han abierto! ¡Como convertido en piedra, Kerbex quedó inmóvil! ¡Prepárate! ¡Contempla los poderosos ojos de Medusa! ¿Así que esos son los ojos de Medusa? Pues no son gran cosa, ¿o sí? ¿Se movió? ¡Por los pantalones de Elvis! ¡Hadys Kerbex rompió el hielo de Medusa con gran fuerza! Pues entonces no sería nada interesante Ahora te mostraré que esto no es ni una fracción de la fuerza total de Destroyer ¡Destroyer! ¡Furia de gravedad! ¿Qué es eso? ¡Una ráfaga de gravedad! ¡Al mismo nivel de lo que el giro veloz creó en los ojos de Medusa! ¡Lanza ráfagas de gravedad súper intensa! ¡Guau! ¡Julian realmente aumentó su poder desde nuestro último duelo! ¡Eso es cierto! ¡No voy a perder esta batalla, Bey! ¡No voy a perder esta batalla, Bey! ¿Qué pasa, amigo? ¡Huyes demasiado para ser alguien tan hablador! ¡Entonces no me moveré! ¡Después de todo, un ataque así no tendrá ningún efecto en Kerbex! ¡Entonces toma esto! ¡Destroyer! ¡Furia de gravedad! ¡Ah! ¿Qué? ¡Recáspita! ¡Kerbex rechazó la ráfaga de gravedad! ¡Eso es imposible! ¿Cómo puede ser? ¡Kerbex sigue girando normalmente como si nada pasara! Ya me harté de tu rotación derecha. Ahora veamos lo que hace tu rotación izquierda. Inténtalo si quieres. ¡Ahora, Kerbex! ¡Fuego de Hades! ¡Gravity Destroyer! ¡Rayos y centellas! ¡Kerbex recorre el estadio a una increíble velocidad! ¡El calor creado por la fricción convirtió el estadio en el horno del mismísimo Hades! ¡Esta es la entrada al infierno! ¿Qué estoy viendo? ¡Julian! ¡Y Destroyer se detiene! ¡En la batalla, dos de tres caídas! ¡El primero en ganar un duelo es... ¡The Starbreaker! ¡Demian! ¡No puede ser! ¿En serio perdió a Julian? Este tipo es increíblemente fuerte. Bien, adelante. Atácame con tu rotación izquierda. ¡No puedo perder! ¡Por ningún motivo debo perder! Educación, artes, deportes... Estar en la cima de cada área es el destino de los que nacen en la familia Concern. Es el orgullo de la familia Concern. Pero con solo una derrota, mi orgullo cayó desde lo alto. No puedo dejar que termine así, conmigo siendo derrotado por Ginga. ¡Para recuperar el orgullo que perdí! ¡Demostraré mi habilidad en la siguiente batalla! Te felicito, porque esa rotación derecha no fue digna de mi tiempo. ¡Adelante! ¡Habla rudo mientras puedas! ¡Aquí está la segunda batalla en este duelo a dos de tres caídas! Si el equipo Starbreaker gana, la competencia se acaba. ¡Y asegurarían su lugar en la final! ¡Así que comencemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Nighting Trip! ¡Ataca ahora, Destroyer! ¡Enséñale tu poder! ¡Rotación izquierda! ¡En el primer ataque, esta vez Gerbeck sale volando! ¡Ja! ¡Esta es la rotación izquierda de Destroyer! Como viene de la dirección opuesta y ataca de frente, su nivel de poder es mayor. ¡Es muy poderoso! ¡Los ataques de Destroyer están de lleno en Gerbeck! ¡Está atacando como Rottweiler! ¡Excelente! ¡Interesante! ¡En primer lugar, empataré el marcador del primer duelo! ¡Destroyer! ¡Furia de gravedad! ¡Ya vi esa maniobra iluso! ¡No me subestimes, amigo! ¡La ráfaga de gravedad se dividió! ¡Izquierda y derecha! ¡Cuando la rotación cambia, parece que también cambia la técnica! ¡Ya te tengo! ¡Ataca con todo, Destroyer! ¡Maniobra especial! ¡Escalibur Negra! ¡Ahí está! ¡La maniobra especial de Destroyer! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ni siquiera Gerbeck podría sobrevivir a eso! ¡Lo logró! ¡Julian! ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Gerbeck detuvo la gran maniobra especial de Julian parándola en seco! ¡No! ¡Puede ser! Así que esa era tu maniobra especial. Yo sé que contra un Bane normal tal vez habría ganado. Sin embargo, eso no funcionará contra Gerbeck en modalidad de impulso. ¿De impulso? ¿Y ahora? Aquí viene el verdadero poder de Hades Gerbeck. Las puertas del mismo infierno están por abrirse para que lo vean. ¡Julian! ¡Está empujando a Julian y no puede defenderse! ¡La maniobra especial de Julian no tuvo efecto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? La rueda de fusión y el eje de rotación están unidos. Al fusionar la rueda de fusión y el eje de rotación, el poder defensivo de Kerbeck aumentó y logró resistir el ataque especial. ¿Cómo que están unidos? Jamás había escuchado de algo así. ¡Ya entendí! La extraña forma del eje de rotación que vi en la batalla anterior hace posible unir la rueda de fusión con el eje. ¿Cuándo hizo eso? ¡Yo sé cuándo! Cuando Destroyer cambió a rotación izquierda antes de empezar el segundo duelo. ¿Ustedes creen que haya planeado ese duelo a dos de tres solo para poner a prueba su modalidad de impulso? ¡Resiste, Destroyer! ¡Contraataca! ¡Pierdes tu tiempo! ¿Qué? Después de que tu maniobra especial fue detenida, ¿qué más podrías hacer? ¿Puedo... Desfilar por ahí como emperador cuando este es el límite de poder? ¡Qué triste! ¿Tú? Solo tómalo con calma. No tienes ningún poder extraordinario, así que no es necesario que te hagas el rudo. ¡Te lo arrebataré todo por completo! ¡Tu orgullo, confianza, todo lo que tienes! ¡Destroyer! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Yo soy el heredero de la fortuna Concern, la más grande de Europa! ¡Yo he alcanzado los más altos logros en todas las áreas! ¡Yo siempre he estado y a partir de ahora, siempre debo permanecer en la cima! ¡Así es! ¡Aquí y ahora! ¡Consert! ¡Consert! ¡Yo no debo perder! ¡Consert! ¡Consert! En el Beyblade también debe ser natural para mí tomar el mundo por completo! ¡Yo soy el as del equipo Excalibur! ¡El emperador Julian Concern! ¡Alto! ¡Detente ya! ¡Qué horrible! ¿Ya vieron? Se está divirtiendo antes de dar su golpe final. ¡Basta! ¡Ya se definió la batalla! ¡Esta batalla ya se terminó! ¡No es así! ¡Kerbex no ha revelado su verdadero poder aún! ¡No han visto nada! ¡Basta, por favor! ¡Julian! ¡Ya detente! ¡No vas a herir a Julian aún más! ¡Eso no te será permitido! ¡Permitido! ¿Qué está pasando? ¡Welts y Sophie de Excalibur se lanzaron de pronto a invadir el estadio! ¡Es contra las reglas! ¡Están descalificados! ¡Eso no importa! ¡No permitiremos que Julian siga siendo humillado! ¡Oigan! ¿Ustedes también me ayudarán a probar a Hades Kerbex? ¡En ese caso no me reprimiré y sugiero que usen toda su fuerza! ¡Pues te diré! ¡El que necesitará toda su fuerza serás tú! ¡Ahora, Julian! ¡Ah, sí! ¡Mariobra especial! ¡Cetáceo, gran fruta! ¡Cetáceo, gran victoria! ¡Escalibur negra! ¡Interesante! ¡Ahora miren esto! ¡Ahora, ábrete! ¡Puerta de Hades! ¡Cetus! ¡Destroyer! ¡No! 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 ¡Es increíble! ¡Destroyer y el equipo Cetus desaparecieron! ¡Bemian no solo es fuerte! ¡Está en un nivel totalmente aparte! ¡Ah! ¿Esto es Starbreaker? ¡Ah! ¡He fracasado otra vez! ¡Eres débil! ¡Ahora lo entiendes! ¡Admítelo! ¡Admitirlo! ¡Así es! ¡Repite después de mí! ¡Yo soy débil! ¡Yo! ¡Yo soy! ¿Yo soy qué? ¡Yo soy! ¡Débil! ¡Esís al! ¡Así es las excluida deocolizador, ¡ooooo! 得 ¡Iff! ¡He lives! ¡Ahora sí! ¡Que es la sí!!! ¡Ahora sí! y mi ¡Dalun es ¡ub Gracias por ver el video.